¡Senshin! de nuestras figuras de Kamen Rider y pues hoy le toca a uno de mis Kamen Rider favoritos, Kamen Rider Buildo estoy muy emocionado por esto recuerden que nos pueden ayudar suscribiéndose y activando la campanita de notificaciones activen la campanita de notificaciones de esta parte si que no se la pueden perder por otro lado pues vamos a abrir estas figuras como ya les he dicho son bootlegs pero son de muy buena calidad y vamos a hacer el acercamiento para que ustedes vean los detalles de esta figura ¡Suscríbete! y aquí tenemos a nuestro Kamen Rider Buildo como ustedes ven también tiene detalles muy bonitos yo quiero ser muy honesto con ustedes hay una razón por la que todas estas figuras están en cajas y esta en lo principal se me cayó y se rompió la antena del tanque obviamente no se nota mucho pero pues si me da mucha mucha pena que se haya dañado esta figura como yo les he dicho antes como son bootlegs hay piezas que no se quedan siempre fijas y de hecho al momento de sacar este se cayó la máscara entonces si me hacen asustar un poco pero creo que con un buen mantenimiento con buen cuidado y lo más importante si es que van a ser dioramas sacarlas para los dioramas incluso en estas figuras quiero comentarles que yo he utilizado pegamento no sé cómo es el super glue super bonder o super pegamento aquí le decimos la brujita ese pegamento transparente que en 10 segundos se seca he utilizado para reforzar algunas de estas figuras muy poco eso sí pero creo que vale la pena para evitar accidentes principalmente eso es muy importante evitemos accidentes con estas figuras y pues de ahí las podemos seguir apreciando porque son realmente hermosas en una futura expo tocusatsu vamos a tener una exposición de todas estas figuras así es que no se lo pierdan pero por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Dayal Pérez y les deseo un amor fenomenal de semana a todos que el poder los proteja recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones para poder vencer al algoritmo de YouTube y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador hasta la próxima